Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a reaccionar, comentar, analizar el estilo del artista o la artista Zen Chin. Creo que es una artista porque aquí en Instagram aparecen fotos de una persona aparentemente dama y parece ser que debe ser ella. No lo sabemos, pero bueno, vamos a comentar su arte, no su cara. Y antes de entrar en materia, déjame hacer un pequeño inciso porque el vídeo de hoy está patrocinado por La Basat, una escuela online de diseño, creatividad, fotografía e ilustración fundada en 2017 y por la que han pasado ya casi 3.000 alumnos. Están presentes tanto en España como en Latinoamérica y sus másteres son Online On Life, que le llaman ellos, que básicamente son cursos online pero en vivo. Asistes a una clase cada X tiempo en la que estás presente con tu profesor que te va a estar ahí metiendo caña para que hagas los deberes, que nos conocemos. De entre todos los másteres que tienen hay uno en especial que seguro que os interesa y este es el máster online en ilustración editorial y publicitaria. Un máster cuyo objetivo es ofrecerte las herramientas y conocimientos necesarios para poder desarrollar cualquier proyecto profesional. Todo esto, como no, de la mano de grandes ilustradores y profesionales del sector. La próxima convocatoria del máster es en octubre de 2022. Hay un máximo de 30 plazas y la duración del curso es de 12 meses. Podéis ver toda la información en su web y si queréis más información solo tenéis que hacer clic aquí y rellenar el formulario para que se pongan en contacto con vosotros. Os dejo el link en la descripción para que vayáis a echarle un ojo. Y ahora sí, podemos seguir con el vídeo. Vamos a hacer este vídeo porque nos pregunté por Instagram, a veces pregunto por Instagram qué queréis ver y me comentó el persona Kevin Nicolás Jakobsen. El persona, sí señor. Y nos dijo, puedes reaccionar a la artista, a la artista, o sea femenino. Es la. Zen Chin, sí, tus deseos son órdenes. ¿Cómo no vamos a reaccionar? Eso vamos a hacer. Mira, me he dado cuenta que antes no hemos caído porque este vídeo lo hemos grabado dos veces para que luego digáis que ser youtuber es fácil. Una mierda. Para que digan que trabajamos poco, pues trabajamos en doble. Se hace fotos yo creo y luego las... Ah, pues sí puede ser, sí, sí. Que lista, como hemos hecho todos alguna vez. Como modelo para las... Para sí misma, sí. No sé por qué me sorprende. Lo hace mucha gente siempre, o todo el mundo casi. Vale, bueno, es una artista, o artista, pero ¿qué le pasa a esto? Ah, está aquí. Que es de... Yo sé dónde es. Pausadora. De Kuala Lumpur, Malaysia. Sí, es Freelance Illustrator y Concept Artist de Kuala Lumpur, Malaysia, que tratamos aquí en ArtStation, pero vamos a empezar por el Instagram porque aquí sube algunos dibujillos más rápidos, digamos, yo antes le llamé bocetos y dijimos que no son bocetos realmente porque es un trabajo de línea depurado y tiene color y tal y es una pieza como tal, vaya. Y bueno, pues vemos que tiene un estilo así un poco como acartunado dentro del realismo que tiene, perspectivas bastante locas y lo que personalmente me gusta mucho y por lo que hemos empezado por estos, entre comillas, muchas comillas bocetos, es porque es un trabajo sencillo, con línea muy limpita, sin excesos de línea por ningún lado, o sea, simplificado al máximo y con colores planos. Y es que es una locura porque funciona súper bien. Se ve muy bien el volumen. Sí, sí, es brutal. Siempre suele trabajar una temática de eso, de una muchacha, estilo rollo asiático y tal y muchas veces mete así como elementos de animalicos y, pues eso, piecicas, como temática más, o sea, con dándole una temática y añadiendo elementos así random que acompañan al personaje que a mí personalmente me flipa. A nivel de color, pues funciona muy bien. La paleta de color es impecable, o sea, además tiene una coherencia a todas las ilustraciones de este estilo que funcionan perfecto, absolutamente perfecto. Instagram, como siempre, nos da problemas para poder seguir viendo. Pero como Instagram nos cae mal, vamos a pasar a ArtStation, que ahí hay más cosillas, ¿vale? Y vamos a ver un segundo estilo, que es ya el más trabajado, el más depurado y más de tirarse 300 millones de horas. Pero vamos a empezar por este, que es como la versión 1.0 porque no tiene fondo. Es como intermedio, sí, es una cosa así menos plana, pero... Sí, pero es el fondo planito y tal, y también sin tanto mareo, ¿no?, personajes y tal. Y dibuja mucho personajes así como redonditos, cárnicos, y mucho también a los personajes estos pequeñitos así con cara de demonios chiquitines. Yo a esta artista sí que la conocía hace tiempo, había visto sus ilustraciones, creo que son bastante virales en general y, bueno, creo que es bastante conocida, bastante, y vamos a ver las ilustraciones tochas, terminadas. Concretamente voy a poner esta por aquí, que realmente no tiene tanto fondo, pero bueno, me mola y tiene sus cosicas, que, bueno, funciona increíble como ilustración, pero lo que me gusta es que se puede ver por aquí parte del proceso, que tenemos una línea inicial, sobre esa línea empieza a trabajar ya con algo de color, bastante manchita y trabajando ya las luces y demás, y luego quita la línea y empieza a añadir ya detalles, a definir cosas, más cosicas, y vemos aquí que por último añade el fondo, que personalmente me gusta bastante porque ha introducido un fondo que tiene línea, o sea, es como... no sé, pero funciona muy bien, parece como que estuviese, como si hubiese un papel pintado por detrás, a lo mejor, o algo así. Sí, sí, algo así. No, es como raro, o sea, no sé qué sentido puede tener el introducir la línea detrás de este personaje sin línea, es como si hubiese un elemento extra ahí detrás, no sé. Pero bueno, me mola mucho ver esos procesos. Estábamos viendo también por aquí... Sí, este me ha resultado curioso el proceso porque hace un trabajo muy detallado de línea y luego hace otra línea encima, porque esto para mí es muy detallado, o sea, yo con eso creo que la mayoría de la gente empieza un trabajo, pero no, todavía lo refina más como si fuera a hacer un cómic con línea, que funcionaría perfectamente, que me imagino que es el mismo proceso que hace con los otros dibujos más sencillos, que hace la línea y tal y cual, y luego ya ahí mete el color. Tiene el color, queda la silueta y empieza a meterle ya los tonos, le da atmósfera, mete las luces y bueno, ya pues detalles, 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 hasta conseguir este que es una burrada. Sí. Impresionante. Y claro, yo en un principio, este tipo de trabajo, si lo hiciese desde aquí, como comentabas, yo sería un poco desastre. Lo he probado, pero metiendo color aquí directamente, el empezar a añadir detallitos, sin cosas bien definidas 100%, empiezo a liarla, me empiezo a marear y sobre todo yo me rompo la cabeza porque digo, no, pero es que esto a lo mejor puedo ajustarlo un poco más o esto lo meto un poco aquí y me vuelvo loco. Entonces a mí el definir las cosas un poco más sí que me ayuda a luego meter color y que tenga todo sentido y sobre todo no frustrarme yo en la vida y decir, no, pero es que a lo mejor no está bien. Y es como, no, no, en la línea está bien. Entonces, tan mal no puede estar. Claro. Yo es que lo hago al revés. Yo soy vago y caótico las cosas. Así que empieza a dibujar con mancha y al final algo sale. Sí, aquí también ajusta mucho las proporciones, por ejemplo, de las piernas, que ahí vemos que está muy fina. Aquí las han hecho un pelín más, tiene un poco más de coherencia y añade muchos detalles. Claro, esto luego, a ver, son pantallazos de pasos. Luego nos perdemos un trabajo intermedio. Claro, que hay clatura a 150.000 horas ahí. Y vamos a ver alguna ilustración así más tocha. Por ejemplo, esta yo creo que es bastante conocida. Que trabaja también un elemento, un individuo, en este caso una chica, y rodeado de elementos así de temática oriental. Es que todos tienen como una esencia muy característica. No sé, creo que es el conjunto de todo. Las proporciones, el tipo de color, el tipo de iluminación también. Que al final, pues eso, le definen mucho. Sí. Los demonios esos que empieza a crear, están muy guacos. Tiene composiciones además muy curiosas, tío. Sí. Sí, sí, sí. Hace... Súper loco. Y sobre todo, la atmósfera que genera, me fascina. A nivel de luz y luego también eso, el bañar un poco lo que está más hacia el fondo, meter esos degradados así. Esa imagen más bañada que da como sensación como de aire denso. Sí, sí, sí. Entre medio, ¿no? Sí, es muy atmosférica. A mí me llama mucho la atención. Me mola mucho. No sé en qué proyectos habrá trabajado esta artista porque... A ver, es que tiene aquí cosas antiguas que esto ya se sale mucho de su estilo. Yo esto no lo había visto hasta ahora. No lo había cotillado tanto. Pero mola. Mola cotilla esto, ¿eh? Bueno, aquí se nota la evolución, ¿eh? Esto es que a lo mejor es de algún proyecto en el que ha trabajado de Legend of the Cryptids. No tengo ni idea de lo que es. Pero bueno, ya en su día aquí... No he visto qué fecha es. No sé si lo pone. Hace ocho años. No está mal. Y hace ocho años ya hacía estas burradas que ya con sus más o sus menos funcionan de locos. A nivel de iluminación es una sal bajada, a nivel de render en general, de trabajo. Sí, pero se nota todo como muy dibujado. Ahora la pincelada es muy suelta. O sea, se nota que aprovecha más los recursos que tiene. Esto es como muy relamido, muy pulido, que es lo que como todo el mundo empieza. Y luego aprendes a simplificar con unos toques de luz por aquí y por allá. Pero es mucho más atractivo, claro. Sí, se nota... Porque las últimas obras son bestiales. Estos personajes también los he visto yo por ahí en algunos sitios. Estas ilustraciones... Es que yo creo que estas ilustraciones han dado la vuelta a internet por todos lados. O sea, esta es salvaje también. Es impresionante. Brutal. Y unas paranoias y mezcla ahí de personajes súper locos y de demonios y de tal. Debe estar muy inspirado en mitologías locas de por ahí. Sí. De su zona, de sus tierras. Pero sí, funciona muy bien. Y algunos así un poco más con textura más pincelada. Sí. Bueno, a mí es un estilo que me flipa. O sea, yo no puedo comentar mucho más que me fascina. Es un artista que conocí hace ya años, vi hace ya años y siempre me ha llamado muchísimo la atención. Así que nada, pues algo más que comentar. Muy recomendable, ¿no? La verdad es que es de esos artistas que recomendamos porque está muy bien estar un par de horitas analizando lo que hace, intentando copiar, dejándose un poco influir. A mí me gusta, a mí que me gusta mucho el rollo del terror, que con esos colores saturados y todas estas cosas, le da un toque muy siniestro a todo. Esto es, me gusta mucho la atmósfera que es capaz de transmitir, que eso los asiáticos lo hacen muy bien, generalmente. Pero este tipo de atmósferas me gusta. Me ha sorprendido, la verdad. Sí, para mí es súper top. Sí. Súper referente. Y bueno, para mí y para mucha gente, porque tiene 300.000 seguidores en Instagram, que es una maldita salvajada y bueno, es una borrada. Así que nada, ahí está. Le echáis un ojo vosotros, escotilleáis y aprendéis lo que podáis de esta artista. Así que nada, pues ya está. Ya está. Hasta aquí el vídeo. Esperamos que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado el vídeo, dale un buen like, dale un buen like, dale un like para arriba. Si no estáis inscrito, os suscribíos, pasad por el canal de Arganza, que estará en la descripción. También por Paper Monsters, que tenemos ahí los cursos to' guapos para aprender a dibujar. Y es probable que mientras se suba este vídeo, estemos haciendo un concurso también to' guapo, de dibujo, en el que podéis participar y que va a haber premios super guays, como tabletas digitales de todo tipo. Así que también estará en la descripción. Y nada, nos vemos en un próximo vídeo. Chao. Chao.